Hola, hola, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el movimiento Zero Waste o Zero Residuos en español. Este movimiento trata más que nada sobre reducir nuestra basura y residuos que generamos cotidianamente. El principal objetivo se trata en reutilizar y reciclar todo lo que podamos. A continuación les voy a mostrar lo que yo utilizo y reutilizo para reducir mis residuos. Comenzaremos con lo básico que son las bolsas reusables para el súper. Yo tengo esta. En lugar de tomar las bolsas de plástico que te ofrecen en el supermercado para las verduras y frutas, yo utilizo estas. Los recipientes de plástico como estos también son un gran aliado para reducir nuestra basura. Los pueden utilizar cuando van a ir a trabajar, aquí llevar sus alimentos. Yo tengo de varios tamaños y de varios modelos. Otra manera fácil de ayudar al medio ambiente es reutilizando nuestros frascos. Yo los utilizo para conservar mis alimentos, pero ustedes pueden utilizarlos para guardar lo que quieran. Cualquier recipiente puede ser reutilizado. Yo a este le agrego agua para humedecer mi cabello y a este le agregué algunas especias después de que me terminé las que venían en él. Al momento de preparar mi café, yo utilizo una cápsula como estas. No es necesario que la tire, solamente la uso, la lavo y la vuelvo a usar. Otra idea que les puedo dar que yo también hago es rellenar los productos que ya se te terminaron. Este bote yo lo adquirí hace un tiempo y lo he estado rellenando con shampoo en los lugares donde te venden productos de limpieza a granel. Tu botecito de sanitizante de manos también lo puedes rellenar. Hablando de cosas ya muy comunes en estos tiempos, ¿qué mejor que tener un cubrebocas reusable? Así evitarás estar generando basura cada que uses uno desechable. Como ya sabemos, los popotes de plástico son un gran problema en estos momentos en los mares. Así que yo cuento con mi propio popote de metal. Los hisopos para limpiar nuestros oídos también son un factor muy grande en la generación de basura. Yo cuento con este palito de bambú, el cual me ayuda a limpiar mis oídos. Tampoco tienes que estarte limpiando los oídos todos los días, eso no es saludable. Otra manera de ayudar al medio ambiente es llevando contigo un bote con agua, en lugar de estar comprando botellas con agua en el súper, las cuales solamente vas a utilizar una vez y las vas a tirar. Yo tengo este para el agua, este termo para el café y este otro para el té. También hay lugares en donde te permiten llevar tu vaso reusable para evitar contaminar. Algo que yo utilizo y reutilizo una y otra vez son las bolsas Ziplock. Reutilizar tus propios platos y cubiertos también es una buena opción para evitar generar residuos. Yo tengo este paquetito armado en donde tengo un plato plano, un cuchillito, una cuchara y un tenedor. Esto lo puedes utilizar cuando vas a comer fuera, por ejemplo cuando estás trabajando. También tengo un plato hondo para el mismo propósito. Por último les voy a compartir algo privado y es que yo utilizo toallas femeninas reusables. Sí, de esas que son de tela, se usan y se lavan. La verdad me gustan mucho y no me refiento de haberlas comprado. Esto es solo un poco de lo que yo hago para ayudar el planeta. ¿Qué haces tú? Platíquenme ustedes qué productos reusables tienen y si tienen alguna idea para mí en donde yo pueda generar menos residuos también me gustaría leerlo en los comentarios. Si te gustó este video regálame un pulgar arriba, te invito a suscribirte, comparte este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.